Exactamente, y estaría relacionado, tenemos mucho de interés también, incluso yo quiero redondear parte porque nos quedamos del otro programa anterior en cuanto a relaciones de los signos y demás tenemos pensado hacer, por ejemplo, lo que representa sentimientos, la búsqueda de la gente hay gente que muchas veces cuando utiliza las cartas astrales no lo hace correctamente y lo que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, es calcular cierto tipo de situaciones afectivas que pueden empezar a vislumbrarse, las situaciones de la gente van cambiando a través del tiempo en el programa anterior ya no había tocado el tema de la clarividencia, entonces me gustaría que redondemos ese tema que quedó pendiente en el otro bloque, hay gente que nace con esos aspectos astronómicos que después en la cámara 4 les voy a explicar cómo es que se calcula hay gente que tiene el poder de ver, eso podría ser la clarividencia, otros que escuchan clarividencia otros que tienen fenómenos telepáticos, otros que tienen la manera de mover objetos a distancia que les se llama telequinesis, otros que los ven en dos lugares al mismo tiempo como el padre Pío y algunos santos que se llama ubicuidad otros que tienen, aquí lo estamos viendo, gracias, y aquí por ejemplo vean esto hay gente que tiene todo esto que están observando, una alineación de planetas, las lunas y demás vean a la velocidad que va viajando estos signos y esto indicaría que por ejemplo si cada 4 minutos el cosmos mueve un grado, gente que tenga alineaciones por ejemplo con los planetas de esta luna, con urano, lo hacen ser muy psíquico este que estaba aquí señalado luna con Júpiter, indicaría estados alterados de conciencia este otro mundo o con Mercurio, indicaría una persona muy racionalista y el sol significaría una persona que brillaría y no necesitaría los fenómenos paranormales para tener un estado de conciencia superior hay gente que nace con la luna Pedro, en conjunción a una de las estrellas más brillantes que es Sirio, Rigel y demás, esas en las constelaciones de, por ejemplo de Tauro o las Pleiades o de Orión, junto con el sol es como otra estrella que tienen esa capacidad, esa constelación que se llama el sextante que era un objeto que los marinos usaban para no perderse en el mar esta utiliza una forma de oblicuidad y se conoce también como una persona que busca, se conecta y tiene grandes dádivas de la vida algunos con la Venus que estoy señalando, Luna y Venus en este punto que se llama Eclíptica, que es el viaje imaginario de los planetas en esa zona orbital, tienen grandes capacidades de amor y sentimientos de abnegación y entonces se conectan cíclicamente con su pareja esto los ayuda mucho a estar en estados alterados hay gente, hay gente que esta luna va cambiando de signo y entonces se conoce como cuando uno hace aquí aspectos se llama fuera de curso es decir, más hacia allá de la Eclíptica no hay planetas cercanos y eso origina que están extraviados, desviados hay gente que incluso las facultades paranormales se las da su vida no las adquieren por herencia, por dádiva o por karma o por dharma este astro, este astro está en conexión con estados superiores de conciencia y es por eso que algunos videntes desarrollan el tercer ojo y saben quién los tiene muy desarrollados, Sagitarios y Pisces los signos de Cáncer, Escorpión y Pisces ya lo traen, no lo estudian y los demás signos lo empiecen a desarrollar yo creo que después en el segundo bloque vamos a empezar a hacer ejercicios y cómo poder desarrollar esas facultades corte